Vengo a hacer mi rol Puedes creer o no Llegó la gran escena Con su cantilena Te quiero Te quiero Vengo a hacer mi rol No sé qué pasa en mí Y me repito que es tonto Que no tendría que ocurrir Mas te quiero Te quiero Y la lluvia Mis ojos nublan Qué raro el cielo Está azul Mi voz Quebrándose se va Te quiero Te quiero Te quiero Vengo a hacer mi rol Mas no me mires así Comprendo bien que desconfías Mas si deseas Te lo grito Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Vengo a hacer mi rol La gran escena La gran escena del perdón La gran escena del perdón Si me lo pides Me arrodillo No más por Dios No más por Dios vuelve pronto a mí Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero